...como que va a suceder en la Cámara, principalmente a partir de mañana. Sí, bueno, las expectativas son muchas porque tenemos el compromiso de los diputados del Frente Cívico de que mañana va a haber quórum, vamos a poder sesionar, así que esperamos que mañana democráticamente podamos definir un nuevo presidente para la Cámara y empezar a trabajar y a operar con normalidad que Catamarca lo necesita. ¿Se piensa más si va a ser del Frente Cívico, si va a ser del Interbloque o se piensa lo mejor para la Cámara? Esa es la idea, ahora a la mañana hay una reunión de la comisión, digamos, que se conformó con este objetivo donde la idea es buscar a través de un trabajo serio la institucionalidad de la Cámara y obviamente dentro de las posibilidades de consensuar un presidente que sea elegido por unanimidad. El diputado del cuarto intermedio, este que se pidió en su momento, ¿fue beneficio político para algún sector o fue una cuestión de esperar? No, yo creo que fue dar una oportunidad a la Cámara y al pueblo de Catamarca para que no tengamos que dar un espectáculo triste como el hecho de que en la primera sesión no hay quórum. Entonces se puso, creo yo que de ambas partes, lo mejor de cada uno para que esa sesión se iniciara y se tuviera la oportunidad ahora de estar hablando, que es lo que corresponde hacer, para encontrar un camino que sirva a todos. En la no presentación de Guzmán, prácticamente le allana el camino al interbloque para que se hagan con la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Ustedes los piensan así? ¿Qué análisis hacen de cara a mañana? Yo no sé si allana el camino para ganar una presidencia como se plantea. Yo creo que queda un escenario donde se está 20-20, donde sí el interbloque tiene la ventaja de que el presidente decide, pero antes de eso, que es mañana, está la reunión de hoy, donde se está tratando de encontrar un camino común. Y mañana se va a dar esa circunstancia solo si el Frente Cívico cumple con su palabra, que es de bajar y dar quórum, porque si el Frente Cívico no baja, no hay quórum, no hay sesión. ¿Y ustedes qué creen? Yo creo en la palabra del diputado del Frente Cívico. Ahora, el hecho que hace algunos días atrás, en conferencia de prensa, el diputado Chichi Sosa, José Sosa, dijo, yo me voy a abstener de votar. ¿Cómo cree que va a incidir esta decisión en lo que va a ser la elección del presidente? No mucho, porque los números estarían definidos en función de estar 20-20 y el presidente define, entonces si algún otro diputado del Frente Cívico se obtiene, no cambia las cosas. Lo importante de acá, de mañana, es que el Frente Cívico cumpla con su compromiso asumido ante toda la sociedad, incluso a través de los medios, de dar quórum y que mañana haya sesión. Hasta que, mientras tanto, digamos, la elección del presidente no está definida. ¿Los proyectos están estancados? ¿No se puede tratar los proyectos? ¿No se puede sesionar? Por supuesto, no se puede sesionar. Hay que conformar de nuevo las comisiones. Las comisiones no pueden, no hay por hoy sesionar porque no están conformadas y, por lo tanto, no pueden emitir despacho. Y si no hay despacho, no hay temas a tratar en la Cámara. Así que, se podrá, se podrá, sí, ir viendo aquellos temas que están con despacho, pero lo ideal en este momento, fundamentalmente, de transición, es armar una agenda legislativa de manera tal de que este gobierno se vaya bien y que el próximo gobierno tenga las herramientas necesarias para gobernar. Si no hay sesión el miércoles, teniendo en cuenta que el 25 de mayo no va a haber sesión, ya va a ir directamente a junio. Y claro, al menos que alguien emocione otra cosa, pero si no hay sesión, nadie puede emocionar nada. Así que estaremos pasando para junio. Muchas gracias.